Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a tocar el tema de enfermedades autoinmunes y específicamente las 10 más frecuentes. Dicho esto, por supuesto, entre un país y otro, entre una región y otra, puede haber algunas diferencias. Sin embargo, estas 10 enfermedades definitivamente son de las más frecuentes en cuanto a enfermedades autoinmunes. Y vamos a hablar básicamente de los síntomas que se generan y en videos futuros vamos a hablar de cada una de estas y qué síntomas da, cómo se diagnostican, cómo se tratan, etcétera, etcétera. Porque ya tenemos algunas de estas que les voy dejando en la parte de arriba para que la puedan consultar. Entonces, empecemos. La miocitis es una enfermedad autoinmune en la cual nuestro cuerpo va atacando justamente a los músculos. Y podemos tener tanto debilidad y dolor en los músculos o también afectar otras regiones y otros órganos como la piel. Si es solamente músculo, se le conoce como polimiocitis, si es también afectando la piel, dermatomiocitis. Esta se confunde con muchas otras patologías, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Pero en términos generales, por el dolor tan inespecífico y por el malestar general, puede llegar a confundirse con muchas otras cosas. Entre los principales ejemplos, con la artritis reumatoide, que de hecho están muy asociadas. Muchos pacientes que tienen una, también tienen la otra, un poquito antes o un poquito después. Y también, incluso, por ejemplo, dolores musculares por estatinas. Muchos pacientes creen que son las estatinas, pero realmente es una miocitis. Entonces, definitivamente es una enfermedad muy importante, aunque afortunadamente no es tan frecuente. Recordando que el 3% de la población en el mundo, más o menos, va a tener enfermedades autoinmunes. El síndrome de Jogren es una enfermedad que, de nuevo, no es tan fácil de diagnosticar. No da síntomas tan obvios o podemos pensar que son causados por otra cosa. Esencialmente, aquí tenemos que nuestro cuerpo ataca nuestras propias glándulas. Glándulas que están presupuestos usualmente en mucosas. Entonces, podemos llegar a tener, de lo más frecuente, boca seca, completamente seca en algunas ocasiones. Ojos bastante secos, lo cual puede causar frecuentemente infecciones también, tanto en boca como en ojos. Y puede también llegar a causar otros trastornos, de nuevo, usualmente de sequedad en mucosas. Aunque Jogren se considera una enfermedad no tan mala dentro de las enfermedades autoinmunes, porque, de nuevo, no es frecuente que mate a un paciente, pero sí puede ser bastante incómoda. Y, por supuesto, también incrementar la frecuencia de otras enfermedades. De nuevo, Jogren afortunadamente no es tan frecuente dentro de las enfermedades autoinmunes. Y no es tan grave, lo cual no quiere decir que no debamos tratarla de una manera adecuada y de una manera pronta. Que esto facilita mucho el evitar complicaciones más severas. Ya, empezamos con una frecuencia un poco mayor. Tenemos el lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad es bastante general. Es mucho más agresiva que las dos previas que hemos platicado. Y, esencialmente, en el lupus tenemos anticuerpos o células que dañan una gran cantidad de órganos. De hecho, al lupus se le conoce como una de estas enfermedades que imitan a otras enfermedades o que nos hacen confundirnos porque no sabemos si es lupus o es algo más. Dentro de los órganos más afectados por lupus, por supuesto, está la piel, evidentemente están los riñones, también puede haber afección al corazón y, por supuesto, afección a otros órganos y otras glándulas. Al ser tan general el lupus, puede confundirse de nuevo, pero además puede acompañar o puede aparecer asociado a otras enfermedades autoinmunes. Esto es algo que todas comparten, es decir, una persona que tiene una enfermedad autoinmune, es más probable que le aparezca otra. Sin embargo, con el lupus, de nuevo, es más incluso el riesgo que tenemos de presentar otras enfermedades. Las tres que hemos visto hasta ahorita, la miocitis, el lupus y, por supuesto, el síndrome de Jogren, es mucho más frecuente en mujeres. Vamos a ver que esto es para la mayoría de las enfermedades autoinmunes, pero va a haber un par que es igual, mujeres y hombres, y las iré mencionando cuando vayamos por esas. Esta es una que ya hemos hecho un video completo, que les dejo en la parte de arriba. Es una enfermedad en la que las células del cuerpo y a veces también algunos anticuerpos van a empezar a destruir la mielina, específicamente la mielina que está dentro del cerebro, porque sabemos que hay mielina también en la periferia. Entonces, esencialmente destruyen a la célula que tiene que producir la mielina en sistema nervioso central, que es el oligodendrocito. Va a caracterizarse por ataques de un evento neurológico, es decir, de repente puedo tener una parálisis de una parte del cuerpo, se me quita, es decir, se recupera esa primera lesión, luego tengo que pierdo la visión en un ojo o en los dos ojos, la recupero un poco y con cada ataque y recuperación vamos a tener que se va perdiendo cada vez más y de manera permanente la función neurológica. Para la esclerosis múltiple, lo que vimos en ese otro video, afortunadamente ya hay bastantes tratamientos muy efectivos que pueden hacer que un paciente ya no progrese, no recuperar lo que ya ha perdido, pero que ya no progrese y siga avanzando el deterioro neurológico. Es una enfermedad que da a más mujeres, ya da más a hombres, es decir, si en las otras enfermedades el 90% de los pacientes son mujeres, aquí ya tenemos una proporción un poco más balanceada. De nuevo, afectando más a mujeres, pero también ya afectando a muchos hombres. Aunque la esclerosis múltiple solita raramente causa la muerte, excepto en versiones mucho más severas, porque hay esclerosis múltiple normal y hay versiones mucho más severas, sí puede llegar a causar una discapacidad muy importante en la que el paciente acabe en silla de ruedas o tumbado en cama y que al estar tumbado en cama, por supuesto, aparezcan infecciones, aparezcan escarcias y demás y eso es lo que cabe con la vida de ese paciente. Dicho esto, una vez más, si la tenemos bien controlada, hay pacientes que viven con esclerosis múltiple muchos, muchos años y que ya no tienen mayor discapacidad. La anemia perniciosa va a ser la primera de las enfermedades autoinmunes del sistema gastrointestinal. Vamos a tener otras que son mucho menos frecuentes, afortunadamente, como Crohn o como Cusi, que son síndromes de intestino irritable. De nuevo, esta es mucho más frecuente. ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes? Para que nosotros podamos absorber y justamente generar los glóbulos rojos que están en la sangre, necesitamos algo que es el factor intrínseco que produce el estómago. En estos pacientes vamos a tener, una vez más, que el sistema inmune destruye justamente estas células del estómago, ya no se puede producir factor intrínseco y lleva a que tengamos deficiencias, vitaminas. Esto, por supuesto, no son buenas noticias. El paciente con una dieta normal no logra absorber todos sus nutrientes y, por supuesto, lo lleva a tener anemia, para que no tenga su dientes glóbulos rojos. Pero con una adecuada suplementación, los pacientes esencialmente pueden tener vidas normales. Como con otras que ya platicamos, se puede asociar con una segunda enfermedad autoinmune. Sin embargo, yo la categorizaría como de las que estamos viendo, de las que no son tan graves y no destruyen tanto la vida del paciente. Diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad que frecuentemente escuchamos y por su asociación a diabetes mellitus tipo 2, que es mucho, mucho más frecuente, por supuesto. Pero la diabetes mellitus 1 justo es una muestra de lo que puede hacer la ciencia médica. A principios del siglo pasado, la diabetes mellitus tipo 1 era una sentencia de muerte. Un paciente que la contraía fallecía a los pocos meses sin que nada se pudiera hacer. Y de ahí se inventa la insulina artificial, que primero se sacaba de mellitus y luego se produce en un laboratorio. Y con esto los pacientes tienen un mucho mejor pronóstico. Ahora, el paciente que no está tan bien controlado, igual que nos pasa en la diabetes mellitus tipo 2, definitivamente va teniendo un deterioro significativo, teniendo problemas en los riñones, en los ojos, en el corazón, en todos lados, en pie diabético, etc. Sin embargo, un paciente bien controlado esencialmente tiene una vida normal, en el sentido de que el deterioro es muy poco. Aunque, por supuesto, es un paciente que depende de insulina. Su cuerpo, ya el sistema inmune destruyó las olas en el páncreas que produce insulina, entonces tienen cero de insulina, con lo que estos pacientes necesitan estarse aplicando insulina el resto de su vida. Si viven 20 años, 20 años. Si viven 60, 70 años, 70 años se tienen que aplicar insulina. A diferencia de todas las demás que hemos mencionado hasta ahora, la diabetes mellitus tipo 1 es la que más frecuentemente se asocia o le da a niños. Muchas veces, en la infancia, es cuando los pacientes empiezan con diabetes mellitus 1. Entonces, definitivamente es costoso y doloroso el tener que, todos los años que me quedan de vida, tener que aplicarme insulina. Aunque, de nuevo, el deterioro puede detenerse o puede disminuir de manera muy importante con una correcta aplicación de insulina para diabetes mellitus tipo 1. Y además, como dato curioso, esta es la primera que tiene básicamente la misma proporción entre hombres y mujeres. Como da en niños, no tenemos todo este tema de la diferenciación sexual secundaria, entonces no está relacionado tanto con hormonas y demás, simplemente el sistema inmune se equivoca y por eso no hay esta diferencia tan importante entre la frecuencia de hombres y la frecuencia de mujeres. Esta es una enfermedad de la piel en la que mi sistema inmune destruye justamente las olas de la mielina que le dan su color y hace que la destrucción no es generalizada, sino que es un poco por parches y causa manchas. Estas manchas pueden ser hipopigmentadas, es decir, mucho más oscura que el resto de la piel, o hipopigmentadas, es decir, que es mucho más claro que el resto de la piel. El vitíligo es de las enfermedades que no es tan grave, raramente va a causar complicaciones, pero definitivamente puede impactar la calidad de un paciente de manera muy importante, debido a que las manchas muchas veces son visibles, pueden estar en la cara, pueden estar en las manos, pueden estar en cualquier parte del cuerpo, muchas de ellas visibles, y entonces genera muchos temas emocionales, muchos temas en la autoestima, vergüenza, etc. Por supuesto, esto no tendría que ser así, el vitíligo solo es una enfermedad y evidentemente no deberíamos hacer estas diferencias con estos pacientes. Finalmente, para el vitíligo no hay tratamiento o cura, más bien cura, es decir, vamos a estar con vitíligo toda la vida saliendo nuevas y nuevas manchas. Sin embargo, sí hay varios tratamientos que nos pueden ayudar a hipopigmentar, una lesión que está hiperpigmentada, es decir, bajar el color de la piel donde está muy alto, o subir el color de la piel donde está muy bajo. Evidentemente, cada vez que tenemos una crisis, cada vez que tenemos un ataque, que aparece una nueva mancha, tenemos que volver a tener estas sesiones de hiperpigmentar o hipopigmentar. Sin embargo, no es tan grave en el punto de vista de que sea fatal. Y el vitíligo es otro ejemplo de una enfermedad autoinmune que va a dar en la misma proporción aproximadamente a hombres y a mujeres. La artritis reumatoide, definitivamente una de las más frecuentes dentro de las enfermedades autoinmunes. Esta también afecta mucho más a mujeres que a hombres y definitivamente también es mucho más agresiva que algunas de las que hemos mencionado previamente. La artritis reumatoide, lo característico, es que justamente en las articulaciones, vamos de anticuerpos contra los cartílagos articulares, y entonces lleva a deformidad, lleva a dolor crónico, a inflamación crónica. Y además, con la inflamación crónica, podemos incrementar el riesgo de infartos. La artritis reumatoide también puede llegar a dañar otros órganos, aunque no las articulaciones son lo más importante. Vamos a ver entonces que la artritis reumatoide se asocia con una gran deformidad y, por supuesto, perde la función en estas articulaciones. Afortunadamente para la artritis reumatoide también ya existen tratamientos y algunos bastante efectivos y bastante seguros. de los más utilizados, digamos en segunda línea, y son más seguros que los de primera línea, aunque también son más costosos, están los anticuerpos monoclonales, que no solamente tenemos en la actualidad muchos más anticuerpos monoclonales que antes, sino que cada vez son más seguros, más avanzados, aunque en muchos lugares también más caros. Como mencionábamos, para el tema de la esclerosis múltiple, una vez que aparece un daño, este daño no se puede revertir o es difícil de revertirlo. Los medicamentos que tomamos solo para evitar que siga progresando y que tengamos mayor discapacidad. Esta ya la vimos justamente en un video pasado, que les voy a dejar en la parte de arriba. Es una enfermedad autoinmune de las más frecuentes, justo la segunda más frecuente, y nos lleva a tener justamente un hiperfuncionamiento tiroideo, un hipertiroidismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Generamos un anticuerpo, pero en vez de que destruya a la glándula tiroidea, va a pegarse al receptor, que le dice a la glándula, produce hormona tiroidea y no la deja descansar. Entonces, empezamos a producir mucho, 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 mucho de hormonas tiroideas. Tenemos hipertiroidismo y más grave, una tormenta tiroidea, o tirotoxicosis, en la cual los pacientes pueden fallecer por el exceso de hormonas tiroideas, que los lleva a tener infartos, hipertensión severa, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nosotros buscamos, la enfermedad de Graves, al ser tan común, tiene tratamiento también relativamente sencillo y seguro, que es destruir la glándula por completo, ya sea por una cirugía en la que quitan la glándula, o más fácil y más rápido muchas veces, inyectar yodo radioactivo y esto destruye de manera automática solo la glándula tiroides y daña un poquito la glándula paratiroides, que está justamente atrás y se ve afectada también por la radiación que tiene ahora la glándula. Ahora, eso es para curar de la tirotoxicosis, de la enfermedad de Graves. Eso también ayuda a que la oftalmopatía, que es los ojos, todas las alteraciones que tienen, pare, sin embargo, deja al paciente inevitablemente con evidentemente hipotiroidismo. Es decir, como ya no tiene glándula, pues ya no tiene hormonas y esto lleva a que tengamos que estar suplementando con hormona tiroidea el resto de la vida de ese paciente. Hay otras estrategias de intervención, no son tan buenas, pero literal pastillas que bloquean que la glándula esté trabajando de más. Podemos hacer que trabaje solo lo necesario, aunque la mayoría de los pacientes con el paso del tiempo acaban teniendo una cirugía o teniendo yodo radioactivo, porque es muy difícil, la tiroides puede volverse resistente al tratamiento, podemos tener episodios en los que tenemos aún peor el hipertiroidismo y de nuevo que aparezca la tirotoxicosis que es extremadamente peligrosa. también conocido como tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis linfocitaria autoinmune. Ya la hemos también visto en un video, en la parte de arriba les dejo el enlace. Esencialmente, aquí tenemos algo muy parecido a la enfermedad de Graves que se producen anticuerpos contra tiroides, pero en esta enfermedad no estimulan a la glándula, sino que la destruyen literalmente. Entonces, lentamente, mientras va avanzando la enfermedad, vamos teniendo menos y menos glándula tiroides y menos y menos hormonas tiroideas. Es la enfermedad autoinmune más frecuente, igual que pasaba con la enfermedad de Graves, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. En esta tiroiditis de Hashimoto usualmente no se dan tratamientos para evitar la destrucción de la glándula, se deja que quede destruida y después, como el paciente queda en hipotiroidismo, se suplementa con hormona tiroidea una vez más el resto de la vida del paciente. Como aquí tenemos hipotiroidismo y no hipertiroidismo, aunque puede ser peligroso si no hacemos absolutamente nada, la enfermedad nos da el tiempo de diagnosticar a estas pacientes, de suplementar con la glándula, con la hormona tiroidea y que sea relativamente estable. No genera dolor en términos generales, es raro que haya mortalidad, de nuevo, porque lo ubicamos a tiempo, porque hipotiroidismo no tratado sí puede ser mortal, pero, de nuevo, como nos está dando el tiempo, usualmente suplementamos y no pasa nada más. Y estas son las 10 enfermedades autoinmunes más frecuentes. Evidentemente podrán pensar ahorita en otras 10 enfermedades autoinmunes. Estas son menos frecuentes todavía, afortunadamente. Lo más importante aquí es que nosotros sepamos que muchas veces los síntomas aparecen de manera tardía, es decir, ya que hay algo de daño, o incluso podemos tenerlos y confundirlo con mil enfermedades más. Por ejemplo, estas enfermedades de la glándula tiroidea, los pacientes presentan fatiga, trastornos del sueño, pérdida de cabello, así empiezan. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que tienen hasta que es un poco más tarde. Entonces, la clave es estemos pendientes, sepamos que existen estas enfermedades, estemos muy pendientes de los síntomas, dolor muscular, por supuesto, fatiga, por supuesto, trastornos del estado mental, pueden hacerse depresión o ansiedad, etcétera, etcétera. Si nosotros las detectamos de manera temprana, es mucho más probable que el tratamiento que nos den sea más efectivo y no tengamos daños permanentes. En un video futuro, justo voy a hacer un video explicando los principales síntomas con enfermedades autoinmunes en general y también, como les comentaba, en el video de cada enfermedad autoinmune, ahí estamos subiendo diagnóstico, tratamiento y todo lo demás. Con esto terminamos. Por supuesto, antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido al canal con una o dos dólares al mes y dedicarle este video a José Luis Tobar, Héctor Lépez Sáenz, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Gly53, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Maia Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Arhuet, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por el apoyo cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ahí nos acaba el mundo, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clínica Cares donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general dirigida justamente a los pacientes y también nuestra página de Synapses Mex está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.